Yo creo que teníamos para estar un poquito más cerca de las medallas, pero la realidad es que hemos hecho octavos. Lo importante es que estábamos ahí para pelear, bueno, se nos ha ido Tadej a falta de 100 kilómetros, después creo que hemos jugado bastante bien nuestras bazas, una pena a Mikel y Peyo que han tenido una caída y han tenido que abandonar porque eran dos personas fundamentales, dos corredores muy buenos y además son dos corredores que saben leer muy bien la carrera y nos ha faltado eso, nos ha faltado su grano de arena que cuenta muchísimo. Y después Roger también ha estado muy bien y nada, yo he podido estar ahí en el grupo para pedear, pero no ha podido ser. Ahí había corredores muy rápidos que normalmente ganan sprints de grupos muy rápidos y yo he intentado pues a falta de uno y poco o uno pues irme, pero Van Der Poel me ha visto por el de reojo y ha salido y nada. No puedo decir más. Sí, me encantan, me encantan las carreras de un día. Ahora hemos terminado bien la vuelta, yo creo que muy bien para estas tres clásicas italianas que corro con el equipo y como dices, a mí me encantan pues esos tipos de recorridos, recorridos duros, me hubiese gustado un poquito más duro, pero bueno, el Mundial era así, sabíamos desde hace, desde lo que presentaron que era así y nada, a por otro.